Lo has conseguido, Sly. El Latronius Mapachibus está completo. Ahora intenta superar todas las carreras de maestro del robo para desbloquear los comentarios del diseñador. Cuando las hayas desbloqueado todas, te enseñaré una película especial entre bastidores. ¿En japonés o esta vez en idioma que podamos entender? Como por ejemplo ruso. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Supongo. Voy a probar el primer nivel de todos, de todos, pero me da comentarios del diseñador. Lo cual se da gente diciendo, pues si pensábamos que la ambientación necesitaba que los jefes del juego te hablaran entre susurros a través de sistemas de comunicación por algún motivo. Y que apenas se puedan distinguir de los sonidos del propio juego. ¡Ah! Entiendo cómo funciona esto. Ataque tiempo. ¡Uh! Minuto 16, no está mal. ¡Va fabuloso! Ya empiezo a equivocarme de nivel en los mejores sitios. ¿Aturdir será el nombre? Ataque para el tiempo, que definitivamente no para el tiempo, pero para los guardias. Lo que no para es a los pinchos. ¿Te lo puedes creer? No me acordaba de cómo era el nivel. Pero lo que sí que me vendrá bien en este caso será el tiempo lento. Porque pondrá lento al reloj también, ¿verdad? Definitivamente. Esto va a ser súper frustrante, pero va a ser la forma fácil de hacer los tiempos. Pudiendo hacer los movimientos más precisos. Y es que en este primer nivel, honestamente, esto me da igual. Oh no, me han cerrado la puerta. ¿Qué hacer? ¡Eh! Tira estrellas. ¡Buen trabajo! Sigue así. Sigue practicando. Algún día llegas a ser alguien. Y podrás presentarte a las Olimpiadas y todo esto. ¡Buen trabajo tú también! Continúa con eso. De aquí al circo. De aquí a nada. Creo que da tiempo, ¿verdad? Podría haber matado a un enemigo o dos incluso. A lo mejor. Vaya, qué corriente. Porque el primer nivel, honestamente, tampoco es que fueran a del otro mundo. Y aún así morí como 28 veces aquí también. ¡Hola! No, 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 no lo aprecio. Sé lo que estás pensando. No es una buena idea. ¡Uh! 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 ¡Agua! Me cago en... Ya no es óptimo. Me va a ir justo de un pelo por haber perdido la primera fase. ¡Uh! ¡Maravilloso! Perder más tiempo mola. Un montón... No terminará nunca. No, es imposible que lo pueda completar ya. ¿Me reiniciáis el nivel si fallo? Sí, que el otro intento. Me cagué en las cosas que dan vueltas. Esta es definitivamente la buena y antes no... El agua no te mata, pero pierdo tiempo. Va de eso, este modo. Pero sí que va el tiempo pegado, pegado. Bastante pegado. Es complicadete. Voy a hacer este por... Que sí. Pero ya no más, honestamente. Esto es un extra para que podáis ver. Como Matrix sigue siendo lo mejor del mundo en todas las situaciones. Te lo podéis creer que he pasado sin que me detecten de alguna forma. Tú sigue con tu buen trabajo. A lo que ibas. Recortamos aquí en la curva. Voy un poco peor de tiempo. Solamente no lo parece a mí. Pero es unos comentarios que me van a dar del director o algo así. O del diseñador. De niveles, imagino. Y luego al final un vídeo como entre bastidores. Como el final del Donkey Kong 64, imagino. Pero no merece mucho la pena. Y el hecho de que te obliguen a... Tener que repetir el nivel. Que no lo puedes hacer la primera vez. Aunque no. Es imposible hacerlo la primera vez de todas formas. Cogiendo las 40 botellas. Literalmente imposible. A ver. Aquí. ¡Guau! No sé cómo ha pasado eso. Necesitamos el poder de Matrix. No, ni con esas. ¡Guau! Es complicado. Es complicado. ¿Puedo ir por las partes de arriba de alguna forma? Pensaba que había cogido el mejor camino. Pero en el agua he perdido algo de tiempo. Y al principio salta la palmera mal. Es desafiante. Y solamente es el primer nivel. Claro, técnicamente es la introducción. Que es más larga que los niveles que hay luego. Pero aún así. Está muy pegado el tiempo. Muy bastante pegado. Recorta en la curva. Es la solución a todos los problemas. Seguro. Lo voy a intentar. A ver si me lo puedo pasar una vez. Por lo menos. Para tener algo que contarle a mis nietos. Alguna vez. Me pasé un nivel de velocidad y no más. Tengo que saltar inmediatamente. Así no me arrastro la corriente. Bien. 30 segundos. Ahora voy mejor. ¿Cómo? Creo que la fastidié mucho, mucho en ese segundo intento. Bien. Ahora sí. No, no. Ya. Ya la hemos liado. Ya la hemos fastidiado total. Reiniciar sprint. Gracias a Dios que hay una opción. Ahora... Me va a costar esto más que el jefe. Increíble. Pero definitivamente cierto. No hay nada que me esté saltando para poder ir un poco más rápido. Aparte de no caerme al agua como un estúpido. Que no siempre ayuda. ¡Un momento! Hablando de todo un poco. La voltereta... Se supone que te mueves más rápido. Ya he caído. En la cuenta. El turbo hace que el tiempo aceleré también. Si uso la voltereta... Corro más. Ups. Así que eso sería una cosa que hacer de vez en cuando. Si no me choco contra todas las paredes que hay. Pero esto es una forma de recortar un par de segundos que pueden venir bien. Me acabo de acordar. Pues... Ir por los pinchos no. Oh no, no, no. Botón equivocado. Eso definitivamente no es ir más rápido. Mierda. ¿Cómo consigo equivocarme a estas alturas entre el triángulo y el círculo? Por amor de Dios. No es como si fuera la primera vez. Me ha pasado literalmente el juego. Y he conseguido equivocarme. Una herradura. A lo mejor me sirve para... Tirarme por algún lado que no deba. No es que tampoco vaya súper rápido y cuesta arriba no ayuda, pero bueno. ¡Wiii! ¡Hola! No, esta vez no. Gracias. Tu, tu. Vale. 43 segundos en esta parte. Definitivamente mejor que antes. Así que esto a lo mejor no es tan tontería. El poder que literalmente no use nunca. Y ahora no ansias. Y me espera un segundo más no me suicido. ¡Joder! Honestamente no he perdido tiempo. ¡Ahora sí he perdido tiempo! ¡Madre que me parió! ¡Cabrones! Tú específicamente. ¡No, no, no, no! ¡Que eso quema! ¡Cago en! ¡Bum! El sitio más tonto, joder. Pero es que aquí en este modo no tienes que esperar. Digo, necesito recortar ahí un par de segundos. No puedo esperar a que eso venga hacia mí. El agua me llama demasiado. Necesito probar. A ver si está buena. Último intento o dos intentos. Bien. Esto no puede quedar así, pero a la vez tampoco quiero perder la vida. En el mismo nivel atrapado haciendo nada. Pero este es solamente el primer nivel y es... Aunque es más largo que otros. Porque los niveles de introducción son un poco más largos. No es largo. En absoluto. Y solo tiene una parte con un plataforma un poco así toca pelotas y me la he comido todas las veces. Hola. Venga. Esta es la buena. Oh, no. Oh. Espérate. La fase va... Está distinto. Venga. Tener que esperarse. Me encanta. Me apasiona. Maravilloso. Si no me hubiera comido eso, hubiese una gran ventaja para esta parte de aquí. Tres. Dos. Uno. Cero. Coño. Guau. Esta vez no la he cagao mucho. Honestamente no estoy... ¿Que hay relojes? No he visto ninguno. Me lo podrían haber explicado si de verdad hay relojes. Mala idea. No la he visto venir. Pero... Voy a dejar de intentarlo. No me lo voy a poder pasar. Es complicado para un... Ya puede ser el mejor vídeo del mundo. Porque pasé todos los niveles otra vez. Y tener que correr. En lugar de tener todo el tiempo. ¿Qué cojones? Es la... Ya no me lo voy a poder pasar. Con poner una tontería esa nada más. Ya no me lo voy a poder pasar. Y de este enemigo... Todos los baches. Voy a probar rápido. Pero estoy tan seguro de que esto acelerará el tiempo también. El tiempo va más rápido. Yo también. Pero el tiempo también. Y creo que yo en general no voy más rápido de lo que iba antes. Vamos a comprobarlo. Porque la he cagado un par de veces. No, definitivamente esto no vale. Voy a reiniciar el sprint. No hemos hecho nada. Pero... Último intento. Si me vuelvo a quedar al final. Me he quedado al final. El tiempo es demasiado rápido para mí. Así que... Volteretas. Gracias. Lo menos que todos los baches la voltereta ya no es eficaz. Pero bueno. Hay que definitivamente correr. Hay que darse hasta prisa. Círculo. Estúpido círculo. Aquí no hay nadie. Bueno. Eso no vale. Eso no contaba. Tengo que perder por tiempo. No por morir cinco veces seguidas. De alguna forma. A lo mejor está más difícil por algo. Puede ser. Pero lo dudo. Es el primer nivel. No estoy haciendo las volteretas para nada. Venga. Esta es definitivamente la buena. No veo como podría fallarla otra vez. Esto lo he hecho en el ciclo más rápido que puedo. Estoy seguro. Lo malo es este de aquí. Tengo que esperar. Me quiera o no. Bien. A ver. Tengo una teoría. Este. No me ven. Fue saltado. Hijo de perra. Lo podía haber hecho. Lo podía haber hecho. No me sirve para nada ya hacerlo. Pero da igual. Hay que demostrar un nivel. Por Dios. Un nivel. Solo un nivel. Lo podía haber hecho. Ya podía comerme el segundo. ¿No puede saltar por encima de la valla? Creo que no. La palabra clave aquí es creo. Si estoy rodando no quiere saltar inmediatamente. He ido demasiado lejos. El juego no me lo permite. Ya literalmente quedan cero vidas. Así me sale el game over. Le dan por culo. El último mundo no tiene contrarreloj. Pues vale. Tampoco es que le haga falta. Imagina esto. Lo mejor del mundo. Ahora ha fallado. Desgraciado. Te doy de contar con que falle prácticamente. Para hacer esto eficientemente. Lo mejor no tienen contrarreloj. No, ya lo sé que no tienen. No tienen el icono. Pero que tampoco los voy a completar todos. Eso es. Un hecho. ¿Y no puedo saltar por encima de la valla? Creo que no. Bueno, aquí no me hace falta saltar. Apenas tengo que esperar. Se supone que no. A lo mejor hay alguna forma de saltar por encima de la valla. No súper natural. Pero bueno. Te voy a hacer... ¡Ajá! No contabas con mi astucia. ¿Dónde? No. No. Estoy en casa. Joder. Vale. Un segundo por ahí. Has superado cosas de superar. Bien. Creo que eso de ayer era una cuerda. No era para deslizarse. Así que no me arriesgado cogerla. Me rodeando un poco. Ah, sí. Estoy a eso. El principio del nivel. ¡Uuuuuh! Había un mensaje de enhorabuena. Un poco triste. No he tirado ni confeti ni nada. Honestamente esperaba un poco de confeti. O algo. Pero no había confeti. El peor cumpleaños de mi vida. Me voy a suicidar por ello. Que le den por culo. No puedo morirme. Es mi maldición. ¡Bien! ¡Estupendo! ¡Maravilloso! Anticlimático a lo máximo. Pero no pasa nada. Siempre podemos recordar. Así tan, tan, tan. El búho sacando el ojo o algo. ¡Uuuuuh! ¡Sigue vivo! Por supuesto que sigue vivo. Pero no es el malo más carismático del mundo también. No te voy a mentir. Un malo un poco más carismático hubiera estado bien. Así que... Nada más. Voy a cortar aquí. Se acabó el Sly Cooper. Y... ¿Qué pantalla más de mierda para acabar esto? Me voy al escondite por lo menos. A ver vídeos en japonés o algo. Eh... Se acabó Sly Cooper. Sly Cooper 2. ¿Cuándo? No lo sé. Pero algún día. Honestamente. El juego me ha gustado. El juego está bien. No es muy difícil. Pero está bien. Y... Viendo que es un juego de Playstation 2. Se controla bien. Excepto en algunas secciones. El juego en general se controla bien. El segundo salto es mucho más corto de lo que esperas. Pero te acostumbras enseguida. El problema son las fases de conducir y las fases de la torreta. Pero por lo demás se conduce... Se maneja bien. Es preciso. Los personajes son carismáticos. Aunque no han tenido tiempo de demostrarlo prácticamente. Lo cual es lo único malo. Y la introducción de estos dos ha sido un poco demasiado corta. Es como... Uh... Maneja a Murray. O salva a Murray. Es definitivamente... Tienes muchísima... Eh... ¿Te gusta el personaje este muchísimo? Créetelo. Y tienes todas las ganas de salvarle. No sé. Algo de interacción entre los personajes. Realmente no hablan. Nunca. Solo por... Biocom... ¿Cómo se llame eso? Y... Y... Te suele fastidiar porque para todo el ritmo del juego. Aunque tampoco sé si prefiero que me estuvié... Vean hablando constantemente los tíos estos. Pero a lo mejor algún vídeo un poco más... Entre los propios personajes hubiera estado bien. No. Vamos a robar no sé qué. Robas no sé qué. Vamos a robar otra cosa más. Y con Carmelita tampoco. Han tenido dos persecuciones. Se supone que tienen ahí la esta... El Slay Cooper de... De Galán y no sé qué. Pero tampoco lo demuestra espectacularmente. No lo sé. Bueno, da igual. Pero... De todas formas. Está bien el juego. Está bien. Me gusta. Me ha gustado. Me ha sorprendido. Pensaba que a lo mejor iba a ser distinto. Definitivamente esperaba que iba a haber más infiltración. Pero bueno. No ha estado mal. De todas formas. Está bien. Y... A ver. Los nuevos que saquen eventualmente. Que siguen sacando. O sea que... Por lo menos le va bien a la saga. Lo cual está bastante bien. Pero bueno. Ya veremos los siguientes. No sé cuándo. Definitivamente no van a ser uno después del otro. Pero eventualmente volverá a aparecer por ahí. Sly 2. De repente así. ¡Uh! El retorno. Así que... Pues eso. La venganza. Porque siempre tiene que haber alguno que sea la venganza. Pero bueno. Nos vemos. Y seguramente la venganza del pajarraco ese. Aunque a lo mejor hubieran puesto... Más los más carismáticos. ¿Tienen carisma? Debe ser. Debe ser. Debe ser las... La dirección de sonido o algo. Que les han puesto la voz súper baja. Y no tienes oportunidad de oír sus discursos. Ahí ha habido algún problema con el sonido. No se oyen demasiado bajo. Porque te hablan en medio de los niveles a veces. Y eso está de puta madre si solo pudiera oírles. Pero bueno. Nada. Voy a terminar aquí. Y... Nos vemos con el siguiente juego quien sea. Pero... Oye Slay Cooper está bien. Si los dos siguientes se supone que son mejores. Pues... Maravilloso. Pero el Slay 1. Por su cuenta. Me gusta. Por su cuenta. Está bien. Está bastante, bastante bien. Así que nada. Vamos a... Ya digo. La temática un poco desaprovechada. Pero... Pero bueno. Por ahora bien. Ya veremos cuando tenemos los tres. A ver cuál es la opinión general. Pero por lo menos. Un descansico. De otro tipo de juegos muchísimo más largos que he estado haciendo hasta ahora. Que se termina esto en menos de 50 vídeos. Lo cual no lo entiendo. Así que nada. Venga. Vamos a terminar ya. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Nos vemos el próximo día. Con otra cosa. Tal vez. O tal vez no. Quién sabe. Y ahora. Voy a cortar la grabación. Y voy a desvelar. En secreto. Solamente en el live stream. Que no podréis verlo. Chupaos esa. Cuál será el siguiente juego después de Sly Cooper. Así que. Nos vemos entonces. Adiós. A ver. Al entrar en el live stream. Si queréis saberlo. Adiós. Joderos. Jajaja.